¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV, en esta ocasión les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Bienvenidos a su revista Huracán al Día TV, les saluda Abigail Seas. En esta ocasión sabremos cómo Huracán se prepara para el año académico 2021, además de las mejoras que ha tenido el curso propedéutico. Y tendremos de invitada especial a Berna Dixon, que nos hablará un poco sobre su investigación. No sin antes recordarles tomar todas las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán. El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica realiza el cuarto encuentro metodológico de los seminarios de debates. Jocelyn Flores nos amplía esta información. El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica SEIM en Huracán, Recinto Bluefields, desarrolló el cuarto encuentro metodológico de los seminarios de debate activistas, universidad, comunidad, descolonización y despatriarcalización desde la educación liberadora con perspectiva intercultural de género. En dicha sesión participan grupos LGBTIQ+, personas con discapacidad, sobrevivientes de violencia, madres solteras, indígenas y afrodescendientes. Son temáticas muy importantes para la universidad, también para el grupo con quien estamos trabajando, porque en este sentido el modelo educativo de la universidad trabaja un poco, podemos decir, desde una educación incluyente, desde una educación un poco, podemos decir, liberadora, ya que trata de incluir a estos diferentes grupos de personas existentes en nuestra sociedad. Bueno, nosotros desde este espacio, ¿verdad?, que nos está facilitando la Universidad Huracán, elaboramos este documento donde está nuestra propuesta de acción del colectivo LGBTIQ+, de la región autónoma de la costa Caribe Sur, y aquí pues miramos recogidos nuestros antecedentes como organización, como grupo, que lucha para el establecimiento del respeto de nuestros derechos. La idea de estos espacios es que a través de conocer la problemática y la realidad directamente de los sectores que somos vulnerables, estos sectores también podamos dar, hacer planes de acción donde podamos dar soluciones a muchos problemas sociales que se están dando. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Uno, identificar directamente el problema, identificar quiénes son los grupos más vulnerables y ir a las diferentes instancias, a las diferentes autoridades, pero ya llevar una propuesta. Entonces, no simplemente no somos un problema, sino sí hay problemas, pero también presentar soluciones. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. Y si estás en Bilbo y no olvides sintonizar tu revista los días viernes a las 5 y media de la tarde en el Canal 22, Voce e Imagen de la Autonomía. Recuerda utilizar tu mascarilla antes de salir de la casa. Yo me cuido y te cuido. Ante la pandemia del COVID-19 y en el inicio de nuestro segundo semestre, tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. En memoria del maestro Ariel Chavarría, se realizó la segunda ceremonia de imposición de cofias e insignias a estudiantes de enfermería intercultural de Huracán Las Minas. José Gar nos amplía esta nota. En memoria y como un homenaje especial al maestro Ariel Domingo Chavarría, que en paz descanse, que fuera secretario académico del recinto Las Minas en el Auditorio Mamachella, se realizó la segunda ceremonia de imposición de cofias e insignias por la rectora de Huracán, doctora Alta Hooker Blanford, la doctora Leonor Ruiz Calderón y autoridades del Ministerio de Salud de Ciuna a estudiantes del técnico superior en enfermería intercultural. En este caso, de enfermeras y enfermeros interculturales, con un nuevo paradigma que abarca la cultura del cuido de la salud, el respeto hacia la madre tierra, al medio ambiente, a los ríos, a las lagunas, a las montañas, a los cerros. Estamos llevando a cabo esta segunda imposición de cofias a 39 enfermeras y entrega de 11 insignias a enfermeros interculturales. Pertenecen a 39 pueblos mestizos, 5 al pueblo indígena Mízkito, 5 al pueblo indígena Mayasa y 1 al pueblo afrodescendiente. Y la misma oportunidad al buscar los servicios de salud, independientemente del pueblo al que pertenecen y su manera de ver el mundo. La imposición de cofias e insignias representa un acto de compromiso por parte de los estudiantes y es similar al que hacen los trabajadores de la salud. La cofia y la insignia son prendas que forman parte del uniforme del enfermero o enfermera, de color blanco y símbolo de honor, que representa discreción, dignidad, respeto, valor, responsabilidad, honradez, sencillez, servicio a la humanidad y lealtad a la profesión. Y dar una atención de calidad y con carácter humanista a todos aquellos pacientes de Nicaragua, que son los mismos prácticamente objetivos del Ministerio de Salud. Los padres de familia están contentos con esta ceremonia y señalaron que los logros de sus hijos también son logros de los padres. Pues nosotros como familiares nos sentimos muy contentos, muy gozosos porque los logros, los éxitos de nuestros hijos son también de nosotros. Me siento contenta de estar aquí con ellas, apoyándolas. Las mejores estudiantes de la carrera dieron a conocer su más puro sentimiento de agradecimiento a esta Casa de Estudios Superiores. Agradecer en este momento primeramente a Dios por darnos la vida y permitir estar en esta grandiosa actividad, que es un logro más para nosotros y para nuestra universidad. De igual forma, nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades de nuestra universidad por estar acá acompañándonos. La ceremonia terminó con una dedicación al maestro Ariel Chavarría. Simultáneamente se hizo entrega de una ofrenda floral. Oh, Dios mío, nos invade un gran dolor al estar aquí reunidos, al imaginar que un día estuvimos así unidos. Orgullosos de ti al saber que disfrutabas con anhelos, tu sonrisa lo dictaba. Desde Ciuna, les informó José Gar. ¿Sabes hablar inglés o deseas especializarte en este idioma? Huracán Virgüí te invita a ser parte del curso especializado de inglés. Huracán invita a la población de Bluefields a participar en la convocatoria para los cursos de inglés, que brinda en articulación con delcor, ejecutados por el programa CARSID. Es un proyecto importante que está siendo impulsado y desarrollado por nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Es una oportunidad para un curso especializado de inglés para los centros de comunicación. Debes llenar el formato de inscripción y enviarlo al correo secretariaacad.huracanblfds.com o bien dirigirse a las oficinas de la Secretaría Académica de Huracán, Recinto Bluefields. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Derroche de cultura y tradiciones fue lo que demostraron estudiantes de sociología de Recinto de Bilgui a representar a los seis pueblos originarios de la Costa Caribe Nicaragüense. Más detalle en la siguiente nota. Estudiantes del primer año de la carrera de Sociología con mención en autonomía de Huracán Recinto Bilgui realizaron trabajos de culminación de la asignatura Ciudadanía Intercultural, impartida por la docente Glenis Escobar, donde por medio de las vestimentas, bailes y gastronomías propias pudieron representar a los pueblos misquitos, mayana, rama, garífona, creol y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. Para mí significa mucho porque, como bien dice la universidad, es una universidad intercultural que nos permite interactuar con las distintas etnias y presentar sus comidas típicas, bailes y adquirir más conocimiento. Los docentes destacaron que por medio de estas actividades se refleja la misión y visión de la Universidad Comunitaria Intercultural Huracán. Pudimos apreciar y conocer algo más de la historia de los pueblos, aprendimos de su forma de vestir, de sus costumbres, pero no solamente eso, en muchas veces nos logramos conocer el lugar geográfico de otros pueblos. Un detalle muy importante que me llamó la atención es que nosotros hoy aprendimos a ponernos en el lugar del otro y de eso se trata la ciudadanía intercultural, saber conocer del otro, vivenciar la experiencia del otro y así de esa manera poder valorar y respetar como persona al otro pueblo como tal. Que une a los pueblos, a los distintos pueblos, nosotros aquí en la Costa Atlántica y también en otras regiones del mundo, es la cultura, es la gastronomía y aquí nosotros pudimos notar muchachos. Entonces esa riqueza es la que nosotros tenemos y yo los felicito porque realmente presentaron un trabajo excelente, muy bueno y sé que todos aprendimos un poco más de los distintos pueblos que hay. Y como decía el profesor, esa es la diferencia de Huracán como una universidad intercultural, muy diferente a las otras universidades en el país o en el mundo. Para Huracán al Día TV les informó Neylin Calderón. En Huracán Nueva Guinea se realizó el octavo encuentro de cursos de investigación donde participaron 26 maestros que realizan o acompañan procesos de investigación. Veamos el siguiente reporte. La Universidad Huracán en el recinto de Nueva Guinea está desarrollando el octavo encuentro del curso de investigación con la participación de 25 docentes que realizan o acompañan procesos investigativos. Se ha venido desarrollando un taller de investigación donde hemos podido trabajar con los diferentes métodos de investigación, el GRISAC, la investigación cuantitativa y la investigación de acción participativa. En esta investigación, la IAP, que está como una de las formas de culminación de estudio en la normativa 2018, hemos venido trabajando en la construcción de algunas propuestas de investigación para poderlas desarrollar en el recinto, teniendo en cuenta todo el proceso que tiene la investigación en acción, que implica desarrollar un diagnóstico partiendo de las problemáticas que podamos tener en el recinto y esto nos va a ayudar a poder mejorar algunos espacios de los procesos de aprendizaje. Entonces, la idea es fortalecer las capacidades de los docentes en investigación, sobre todo estas metodologías que te he mencionado, que son las que más desarrollamos en Huracán y el recinto, pero también que queremos fortalecer la parte de la investigación propia con el GRISAC. Al final esto nos ha permitido una participación de 26 docentes, que por diversas razones algunas veces ha dictado todo, otras veces no, pero se ha logrado que estar desarrollando hasta ahorita toda la investigación de cómo es porque de GRISAC, la metodología del GRISAC. También van a haber propuestas ahorita de investigación de acción participativa y han habido propuestas sobre investigación cuantitativa y esperamos que de cualitativa. La idea es que cada uno de los participantes se vaya involucrando en un tipo de investigación en el enfoque que ellos consideren que o debe fortalecer o se sienten más cómodos, pero la idea es que todos estemos desarrollando algún tipo de investigación. La práctica investigativa es una constante en Huracán, por ello la necesidad de actualización de ideas y conocimientos sobre los métodos propuestos para la aplicación de investigación en esta casa de estudios. Te invitamos a sintonizar el reprise de tu revista Huracán al Día TV los días sábados. En Canal Comunitario Intercultural, Canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. Y en YouTube, en Bluefields, Canal de Yes y Let a las 10 de la mañana. Y acordate de lavar siempre bien tus manos con agua y jabón para evitar el contagio del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Hola amigas y amigas, bienvenidos a este subsegmento de invitados e invitadas especiales. Les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Yceas. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Bernard Dixon, que nos hablará sobre su investigación titulada Género, Violencia y Espiritualidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y antes que nada, quisiéramos preguntarle cuáles son esos objetivos que se plantearon y dónde y cuándo se realizó esta investigación. Muchas gracias, buenos días. Gracias por invitarme a este espacio donde podemos compartir el trabajo que estamos realizando desde la universidad. La investigación Género, Violencia y Espiritualidad es un trabajo hecho por un equipo de investigadoras costeñas en el periodo del 2017-18 y fue publicado el año pasado. Violencia es un problema que vivimos o viven las mujeres en la Costa Caribe. Para nosotras, esta es una contribución que hacemos desde la universidad. La investigación se realizó utilizando la metodología de investigación-acción participativa. A partir de ella, pudimos hacer entonces un plan de acción para poder intervenir y poder contribuir a reducir los problemas encontrados. ¿Cuál cree que es la importancia de hacer este tipo de investigación y qué aspectos se recogen en el proceso? Esta investigación precisamente contribuye a poder evidenciar estas diferencias que hay en cómo la violencia afecta la vida de las mujeres. Cuando uno habla con las mujeres mestizas, habla, por ejemplo, con las mujeres mayañas, la espiritualidad es vista desde las iglesias. Dios nos ayuda, Dios nos cuida. Esto está relacionado con nuestra posmovisión, con nuestras tradiciones. Entonces, hay espíritus. La espiritualidad está relacionada con los espíritus que hay en los bosques, en el ambiente, en el mar, que está íntimamente ligado a la vida de las personas, de los jóvenes en nuestras comunidades. Y lo hicimos en Puerto Cabeza, incluyó comunidades cercanas, Iguazpán, y en Ciuna, que abarcó las comunidades, o los municipios también de Rosita y Bonanza. La violencia afecta a la mujer cuando una mujer sufre violencia, afecta a ella individualmente, pero colectivamente. Significa que es a ella como persona, también sus familias, pero también la comunidad. ¿Dónde podemos encontrar esta investigación? Se lanzó en Blufill en febrero de este año, cuando el equipo del SEM va a las comunidades para implementar las acciones, entonces se está presentando los resultados en las comunidades. Creo que la siguiente investigación es sobre la migración interna y lo que se vive en las ciudades donde estamos. Agradecemos por acompañarnos en esta ocasión. No sin antes recordarle a la población de Blufill inscribirse en los cursos especializados de inglés. Con un alto compromiso en su calidad educativa, el recinto de Nueva Guinea promueve sus prácticas profesionales, generando mayor entusiasmo en el estudiantado de quinto año de medicina veterinaria. El estudiantado de la carrera de medicina veterinaria del quinto año de la Universidad Huracán en el recinto Nueva Guinea realizan prácticas quirúrgicas en clases asociadas como zootecnia aplicada y clínica en especies mayores. Hoy estábamos acompañando a los muchachos con una infracción de ovario. Además estábamos corriendo tumores transmutibles. En mi caso están recibiendo zootecnia aplicada y clínica en especies mayores. Entonces estábamos acompañando por el proceso de la operación, el proceso de cicatrización. Cauterización, estábamos también haciendo cauterización y eso pues a los muchachos les ayuda para el desarrollo profesional de ellos. Ustedes saben que ellos van de salida hasta en el quinto año de veterinaria y son el primer grupo, pues la experiencia que tenemos, que es un grupo muy bueno y el primer grupo que va a egresar de la Universidad de la Universidad de Medicina Veterinaria. La medicina veterinaria se enmarca en la planificación, control y evaluación de los procesos productivos y la salud animal, garantizando la seguridad alimentaria y evitando la transmisión de enfermedades. De hecho en la paciente de hoy pues se logró detectar a tiempo para lograr eliminarlo y que no se pueda diseminar más a todo el cuerpo. También se le realizó una castración para evitar que siga teniendo coitos con los demás perros y que se pueda seguir diseminando la enfermedad. Y pues estas prácticas son de gran importancia porque nos ayudan a comparar la teoría con la práctica y además de enfrentarnos a más casos y obtener más experiencia porque un caso no se parece al otro. Entonces cuando nosotros ponemos nuestros conocimientos y aprendidos en la aula de clases, la teoría, la ponemos en práctica, vamos comparando lo que nos explican en clase y la realidad de la práctica, porque muchas veces pueden ser diferentes y tenemos que saber cómo reaccionar a ellas. Yo generalmente traje a esa perrita a hacerle todo el proceso de castramiento y también de quitarle unos tumores benignos, porque ayer la confianza todavía de un estudiante con el muchacho de que me hizo la atención, me prestó la atención para yo explicarle que es lo que tenía, la revisó y me dio la confianza a traerla aquí. Primeramente porque, bueno, están en un proceso de aprendimiento, pero están con supervisión del profesor. Huracán ofrece las carreras de medicina veterinaria e ingeniería en zootecnia, carreras muy demandadas sobre todo en el territorio Nueva Inea. Las mismas cubren un campo profesional de promocionar e impulsar el desarrollo del país tomando en cuenta las políticas de sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Sabías que en Huracán contamos con diversas revistas, impresas y digitales? Puedes visitar nuestro portal de revistas de Huracán o visitar también nuestra página web. Si quieres saber mucho más sobre ellas, puedes ver nuestro siguiente video. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web, podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Desde allá la Huracán se prepara para el año académico 2021. En la siguiente nota te contamos los cambios y los desafíos en el curso propedéutico. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, Huracán, se capacita para el año académico 2021 y como parte de este proceso, el área de dirección académica de la institución comparte cómo se preparan para recibir a las y los estudiantes de nuevo ingreso y de los desafíos que estos y estas enfrentan. Estamos visualizando la continuidad educativa de los bachilleres. Sabemos perfectamente que este año ha sido un año bastante difícil, un año donde la pandemia y la emergencia sanitaria nos ha trastocado, no solo el coronavirus sino malaria que también se está dando mucho en la Costa Caribe y el dengue. Y esto hace que nuestros estudiantes del nivel de bachillerato tengan algunos también desafíos en la parte de conocimientos, habilidades y destreza para entrar a la universidad. Esto lo hemos visto con la parte del MINET que le corresponde ver también las estadísticas y hoy pudimos visualizar algunas estadísticas de los bachilleres que posiblemente estarían graduándose en este 2020 y sería nuestro grupo meta para el 2021 que ingresa a la universidad. A raíz de estos desafíos que la nueva generación de estudiantes enfrenta, Huracán se dispone a reestructurar los cursos propedéuticos, dándoles prioridad a las clases de lengua y literatura y matemáticas. Poder hacer el enlace entre los bachilleros actuales y el nuevo ingreso a la universidad, hay que analizarlo profundamente y viendo una matemática para la vida, una matemática donde tenga más aritmética. También vamos a ver lengua y literatura, la narración, la interpretación, la descripción, la escritura, la morfosintaxis, esas cosas hay que profundizarlas. Huracán reconoce que no todas las y los estudiantes tienen las mismas oportunidades educativas, por ello los cursos propedéuticos se ofertarán por procedencia y no por carrera. Hemos acordado que ahora el curso propedéutico lo vamos a hacer por procedencia, es decir, si el estudiante viene del casco urbano, estará en grupos de casco urbano y si viene de la parte rural, también estaríamos haciendo grupos de la parte rural. Para Huracán, Dara Contreras. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. ¿Sabías que puedes ver nuestra revista Huracán al Día TV los días domingo? En Nueva Guinea, Canal 17, a la 1 de la tarde. Miembros de la Red Comunitaria de Salud participaron en el Diplomado Comunitario de VIH-Sida que se realizó desde Huracán, Extensión Guaspan. Más información en la siguiente nota. En la Extensión Guaspan se llevó a cabo el Diplomado Comunitario en VIH-Sida bajo la coordinación de esta extensión en articulación con el Ministerio de Salud y con el apoyo financiero de SAID. En dicha actividad participan líderes y lideresas, enfermeras, colboles, médicos tradicionales y auxiliares de enfermería de las comunidades y barrios de este municipio. Este diplomado consta de seis módulos. Lo que comenzó ahorita en el mes de agosto y terminamos en el mes de febrero. Sus integrantes son comunitarios y comunitarias, líderes o lideresas de diferentes comunidades del municipio de Guaspan. Bastante interesante, muy importante. El personal solo en la comunidad se le agradece a la Universidad Huracán por haberse tomado la iniciativa de aperturar este diplomado. Ahora sí entiendo que tengo que entrar a una consejería con ellos, explicarles bien. Nos vamos a ir a compartir más allá, tal vez en la iglesia, en una reunión cuando hace el barrio. Este, para nosotros ahorita nos están sacando de dudas que teníamos y nosotros así poder ayudar a los que necesitan. Para Huracán al Día TV, les informó Neylin Calderón. En el Centro de Innovación Comunitario Intercultural QUNNA del Recinto Las Minas, se realizó la grabación de la primera temporada de Innovación Abierta. José Garno se informa. La Dirección de Innovación y Emprendimiento de Huracán, por medio del Centro de Innovación QUNNA en Huracán Las Minas, concluyeron la primera temporada de Innovación Abierta con 11 estudiantes graduados de diferentes áreas del conocimiento. Desde nuestra misión, nosotros dijimos que nuestros estudiantes tenían que ser innovadores y tenían que ser emprendedores. Hemos aportado de manera en transferencia de conocimiento a través de los equipos tecnológicos y mobiliarios necesarios para que se pueda crear un espacio de co-creación. Estamos haciendo entrega el día de hoy. Hemos iniciado este proyecto hace meses y hoy estamos concluyendo ya, entregando la primera temporada. El reto fue la construcción de una plataforma virtual con información actualizada de las personas con discapacidad, donde se tenga información de los servicios que ofrecen para que las empresas, como instituciones y privados, les contraten sus servicios y de esa forma puedan tener ingresos para su sostenibilidad. La plataforma tiene muchos objetivos para poder cumplir. El primero debe tener la cantidad exacta de personas que tienen discapacidad en la región. Los miembros de la Asociación de Discapacitados Físico-Motora Adifín de Ciuna están satisfechos con el reto que lograron los estudiantes, porque es de mucha importancia para cada una de las personas con discapacidad. Es algo que están haciendo muy bueno, muy eficaz y será, creo que, lo mejor que han estado haciendo. Y hemos llegado al final de tu revista Huracán al Día TV, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y te invitamos a estar pendiente de nuestras próximas ediciones de tu revista Huracán al Día TV. Se despide de ustedes Dara Contreras y Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!